La Navidad, amigos, que llega para todos, no solo para mí, ni para ti, también para la gente de la WWE. Y es que el domingo, el día de ayer, fue un día movidito en las oficinas de los McMahon. Hasta cuatro superestrellas fueron fire despedidas del roster. La primera de ellas, chicos, ya lo hablamos en el canal, sin cara, pidió a la WWE, por favor, dejadme ir, quiero pelear en otra empresa. Y la WWE, por extraño que suene, le ha dicho que sí, que hasta luego. Luego viene un paquete de dos, un tag team que en NXT triunfó como pocos, teniendo un reinado tremendo, pero que en el roster principal simplemente ha sido relleno de la Santa Tatiana Battle Royale y del campeonato 24-7. Ellos son The Ascension. Y por último, chicos, el que más me duele y el que más me gusta de los cuatro, el ex miembro de la familia Wyatt, el señor Luke Harper, que ya pidió abandonar la empresa hace mucho tiempo y que Vince McMahon le dijo, mira, yo te voy a seguir pagando el sueldo, pero no, te vas de aquí. Tiene bastante mérito lo que han hecho, porque han puesto por encima su felicidad a la economía, porque probablemente en WWE le pagarán más que en otro sitio. Así que, chicos, he vuelto a instalar el WWE 2K19 para hacer un par de combates y despedir a estas superestrellas, ya que no las veremos más en un videojuego de la saga. No he puesto el 2K20 porque The Ascension no se encuentra en el nuevo videojuego, por lo tanto, aquí tenemos a los cuatro, vamos a hacer un Luke Harper contra Sin Cara y luego haremos campeones por pareja de Ascension para despedir todo esto. ¡Eh! Yo no me acordaba de esto, de los múltiples errores de los WWE 2K. Otra vez la carga fallida, otra vez los DLC que no están instalados y hace ¡pum! Y revienta el juego. Así que, como no tengo la partida, ya que creo que la borré, no sé si la borré, pues la verdad que no estoy seguro. Vamos a darle que sí, me da absolutamente igual, quiero jugar lo más rápido posible. Os voy a contar una anécdota que me acaba de pasar y me ha hecho bastante gracia, sinceramente. Lo dicho, chicos, tenía el 2K20 puesto en la consola, ¿cómo no? Es el juego que más estamos jugando. Y cuando he ido a extraer al disco para meter el 2K19, ya que la otra vez que lo traje después de la salida del 2K20, fue la versión de PC, pero digo, coño, vamos a meter el disco. Pues no salía, no salía el disco del 2K20, os lo juro. No salía, he tenido que abrir la PS4 con un destornillador, lo he tenido que sacar yo porque el 2K20 estaba en plan, ¡no me muevo de aquí, no, que me cambias, no! Me ha hecho mucha gracia, tío, soy en plan, no, no, tío, soy tan malo que me quedo aquí pegado, holy. Me queda un sabor agridulce hacer un último combate con Harper y que tenga el traje de los Bloodgeon Brothers en vez del suyo, que no puede ser más cutre el atuendo de Harper y más sencillo, pero creo que le viene como anillo al dedo. Por cierto, ahora que estoy en el 2K19, ¿os gustaría que hiciese una asíera? Asíera o W2K19, porque ahora llega Navidad y muchos os estáis dudando si compraros el 19 o el 20 porque no tenéis ninguno de los dos y tal vez os puede venir bien y si no la gente, pues por recordar buenos tiempos, me gustaría que me lo dejaseis en formato de un pedazo de like y también en los comentarios. Estamos dando bastante caña al pobre Sin Cara, sinceramente, que ya le hicimos ganar en un vídeo hace poquito contra el señor Andrade, pero que hoy contra Harper, pues, está comiendo nepe, la verdad. Mira, por hablar, por hablar, pero nada, le duró un poquito la alegría. Bien Harper. Luke Harper me parece un luchador tremendo, en el ring es muy, muy, muy bueno. Un tío con esa altura te puede hacer cosas que te quedas loco, sinceramente. Ese tipo de luchadores me llaman mucho, esos tipos grandes, gigantes, que luego son súper ágiles, te quedas, pero bueno, tío, ¿de qué estás hecho? Así que no sé en qué otra empresa lo podemos ver, la verdad, repito, me da mucha pena. Creo que con Rowan hacen una pareja buena. Harper me parece mil veces mejor que Rowan, pero sí que, no sé, mola, mola, yo qué sé. Les tengo, les tengo cariño. Y bueno, Harper que está pagando todo su odio con el pobre Sin Cara, la verdad, vamos a intentar salir por la puerta. Algo que creo que nunca ha hecho en el 2K19. Vamos a ver si somos capaces, ¿no? Al fin y al cabo, nos estamos yendo de la W. Creo que lo más dramático es salir por la puerta, así que, por favor, refri, ábrelo ya. No, pues, me da a mí que a Sin Cara no le apetece que me mar. Bueno, pues, si no es por la puerta, será por lo alto de la Steel Cage, pero también pongo bastante en duda que me marche, porque Sin Cara con un solo golpe me puede parar. Y, y, y... ¡Ay, no lo va a hacer! ¡No lo va a hacer el pobre! Intenta escapar. Pues nada, hacemos el primer combate de los dos que tendrá este vídeo. Ganamos con Harper, a ver si hacemos pleno de victoria con The Ascension. Ojo que combate, amigos, The Ascension contra Sanity en NXT, ¿eh? Y creo que es bastante, bastante irónico, porque esto refleja donde dos tag teams fueron realmente buenos y lo mal usados que fueron después en el roster principal. Bueno, es que ya no me gusta llamarle roster principal, porque NXT también lo es. Y de Sanity he metido a Alexander Wolfe y al señor Killian Dain, dos superestrellas que a pesar de que siguen en NXT... ¿Dónde vas, chico? ¿Dónde vas? ¡Connor, compañero! A pesar de que siguen tanto en NXT como en NXT UK el señor Wolfe, pues no estarán en el 2K20, así que aprovechamos. Y yo creo que de aquí sale un combate que te quedas loco, la verdad. Vosotros que controláis más de empresas independientes, ¿dónde veis el futuro tanto de Sin Cara como de Ascension como de Luke Harper? Sin Cara tal vez podría volver a alguna empresa latina, ¿no? Estaría bien. Yo creo que ahí recibiría todo el amor que no ha recibido aquí. Y obviamente hablo de amor por los creativos y por los directivos, no por los fanáticos, porque la verdad que Sin Cara es muy querido. Luke Harper, creo que en All Elite tendría un papel muy, muy bueno. Ya se rumorea hace un montón, así que ahora lo veo bastante claro. Y de Ascensión, la verdad que no lo sé, no lo sé, pero en cualquier sitio creo que podrían dar un buen papel, la verdad. Para papel el que están dando aquí, macho, porque Killian Dying no las ve ni venir, tampoco lo vio Alexander Wolfe. Estamos aquí dando un auténtico recital. Basta que hable un poquito para que haga el gafo. Venga, tof pa' dentro. Ya llegó la Navidad, Nexty también, regalitos de Connor por doquier. ¿Qué hago? Me da la sensación de que el impulso carga como muy lento, no sé, tal vez es sensación mía, pero es que no sube, no sube prácticamente. ¡Ojito! Le alzamos a Alexander Wolfe. ¡Pam! ¡A la lona! Pues yo creo que si le impactamos el remate de Tag, Sanity debería estar terminado, finiquitado, relevo de Víctor para Connor. ¡Ojo! ¡Uy! Se cayó Alexander Wolfe un poquito sin querer y ¡Pam! Ahí lo tienes, compañero. Vamos a cambiar de control. No me va a dar tiempo a pararle, no me da tiempo a pararle el pin. ¿Por qué soy tan desgraciado? ¡Hostia! Se me está complicando mucho Alexander Wolfe que me ha hecho un remate. Por suerte he logrado salirme del pin, pero como veis Connor está reventado. Pero me encanta la magia de la edición. Si algo tiene es cosas como estas. Fijaos, hago solo un clic y vamos a ganar. ¡Pam! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno, con la tontería combate de 5 estrellas y obviamente vosotros no lo habéis visto, pero combate yo creo de más de media hora. ¡Joder! ¿Cómo se le ha resistido la última victoria en nuevo doble a The Ascension? Pues con la tontería, chicos, casi 5 estrellas. No sé por qué el árbitro no está contando. Pues con la tontería, chicos, casi 5 est... Me cago en su puta madre. Pues con la tontería, chicos, casi 5 estrell... Me cago en Dios, pero bueno. Deja el vídeo por aquí, amigos. Espero que os haya encantado. Estoy deseando leer en los comentarios vuestras opiniones acerca de un Harper de Ascension de Sin Cara. ¿Dónde irán? ¿Qué les depara el futuro? Así que nada, estoy deseando de leeros y de responder vuestros comentarios. Chicos, si sois nuevos, os animo a suscribiros a mi canal, activar la campana de notificaciones y dejar un like al vídeo. Estamos a nada de los 60.000 suscriptores. Venga, vamos. Un último apretón. Chicos, nos vemos mañana. Os quiero mucho. Adiós.